Cuidándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mi bebé, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es que me dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué robar un trozo de mi vida? ¿Es un hombre que me ha robado todo? ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es que me dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué robar un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué robar un trozo de mi vida? Arréglate, mujer, se te hace tarde Y yo te paramos por si no Él estaré celoso de perderte Y arrígate, te sienta bien en ese vestido gris Y déjame que vaya preparando mi equipaje Y déjame que vaya preparando mi equipaje Y déjame que vaya preparando mi equipaje ¿Y qué lugar es el amor de ti? ¿De volver a que dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué robaron un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que se ha robado todo? Pregúntale, ¿por qué robaron un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón que se ha robado todo?